Y nosotros seguimos con más informaciones. Los embajadores de Francia y la Unión Europea, así como el representante de la Organización Internacional de las Migraciones, aseguran que el presidente Danilo Medina maneja responsablemente, con sensatez y equilibrio, el tema de la migración. Mientras que el canciller Miguel Vargas Maldonado afirmó que no hay Estado ni tratado que puedan constreñir la política migratoria del país. Nuestro compañero Juan Reyes está en directo y nos presenta los detalles. Adelante Juan, buenas tardes. Gracias, así es. Estos diplomáticos defendieron el derecho que tiene cada nación de aplicar políticas migratorias que permitan regular la presencia de extranjeros en su territorio. José Gómez, embajador de Francia en la República Dominicana, y al Lucas Gripa, representante de la Unión Europea en el país, así como José Baca, representante de la Organización Internacional de las Migraciones, considerado como responsable, sensato y equilibrado. El anuncio hecho por el presidente Danilo Medina de reforzar la seguridad en la zona fronteriza de la República Dominicana con Haití. Establecen que la República Dominicana ha tenido un buen manejo en la implementación de políticas migratorias y que una muestra de eso es que en el índice de gobernanza de políticas migratorias, la República Dominicana saca un 7 de 10. Yo pienso que las propuestas del presidente Medina ayer eran propuestas muy equilibradas, es decir, a la vez afirmar y proteger la soberanía dominicana, controlar la frontera, controlar los flujos migratorios, eso por una parte, y por otra parte respetar los derechos de los migrantes que tienen un estatuto legal aquí en la República Dominicana. El presidente también enfatizó que hay aspectos positivos de la migración y que quiere asegurar que esto sea regulado, este fenómeno migratorio, y que se pueda continuar aprovechando, por supuesto, de la migración de manera positiva. Nosotros consideramos que la gobernanza migratoria, en ese sentido, el abord de los temas migratorios, han sido una prioridad del gobierno y lo ha estado manejando de manera muy responsable y en respeto a los derechos humanos. Sobre el anuncio hecho por el presidente Danilo Medina, representante de la Unión Europea, sostuvo que esas naciones están en disposición de invertir en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití. Nosotros estamos continuando a apoyar la Comisión Binacional de Haití y Dominicana en lo que se refiere a aspectos ambientales, aspectos económicos, y a fortalecer el diálogo entre las partes. Sobre este tema, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, sostuvo que no existe pacto ni acuerdo que pueda impedir a una nación aplicar políticas migratorias. No existe instrumento internacional, tratado o convenio que pueda constreñir a la República Dominicana a modificar forzosamente la manera en que maneja sus flujos migratorios y nunca ha sido la intención de la comunidad internacional ni de nuestro país homogenizar las perspectivas y otorgar una fórmula única que sirva a todos los estados. En su discurso de rendición de cuentas del día de ayer, el presidente Danilo Medina anunció un reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza con Haití, la adquisición de equipos, así como la implementación de tecnología para evitar el cruce de ilegales a la República Dominicana. Dominicana, eso es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.